Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este día tan importante para nuestra cooperativa. Gracias a la especial, a los que hay gente de la Federación Agraria, y a los que siempre nos están acompañando en cada acto que hacemos. Señor Intendente, gracias también por estar. Él es de la familia cooperativista, así que siempre estamos acompañándonos en este día. Ha habido personas que me vinieron a felicitar por los 75 años. Yo creo que hay mucha gente para felicitar antes de nosotros. Los consejos de administración, los gerentes, los empleados, es todo un equipo que trabaja de conjuntos para que nuestra cooperativa funcione como lo está haciendo. Yo estoy eternamente agradecido a aquel grupo de productores que en aquellos años, con muy pocos medios de movilidad, prácticamente sin medios de comunicación, lograron fundar nuestra cooperativa. A ellos, como a todos los socios, en algún momento integraron los distintos consejos de administración durante tantos años. A los empleados que en algún momento pasaron por nuestra cooperativas, todos pusieron su granito de arena para que nuestra cooperativa esté funcionando como lo está haciendo. Agradezco también a los socios y a los socios. Agradezco también a los socios y clientes por la confianza que nos brindan, que es indispensable para que todo funcione como lo está haciendo. Y les pido que sigan apoyándonos a nosotros, que sigan apoyándonos para que nuestra cooperativa siga funcionando por muchos años más. Muchas gracias por la cooperativa y por nuestro pueblo. Muchas gracias a todos.